Los señores de la guerra se sentaron a jugar. El nombre del juego, Operación Úrsula. Lugar, España. Durante años las nebulosas del silencio cayeron sobre la historia. Hoy, un grupo de hombres darán luz al enigma. Sumergidos a más de 70 metros en las peligrosas aguas del estrecho de Gibraltar. Desvelarán uno de los secretos mejor guardados del tercer ray. Una guerra entre hermanos. Tragedia. Espionaje. Y mentiras. Submarino C-3 In Memoria. Pronto sabrás qué ocurrió.